Y por otra parte, aquí mismo en Jujutla, las autoridades confirman que del total de negocios no esenciales que debieran cerrar, el cuarenta por ciento todavía siguen abiertos. Así lo confirmó la encargada de despacho de la dirección de licencias de funcionamiento, Alejandra Ramírez Juárez. Ella dijo que han tenido un poquito de problemas con los gimnasios de los que han recibido reportes de que siguen abiertos. Mire, y el gobierno, a ver, regresa a la anterior. Eh, hay una lona enorme, ya está en la en algunos lugares. Eh, ahorita vamos a poner esta, esta lona. Ahí está la lista, mire, negocios esenciales y negocios no esenciales. La funcionaria dijo que continuarán con los operativos para notificar la disposición del gobierno federal de cerrar este tipo de negocios considerados no esenciales para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus covid diecinueve. También aclaró que los negocios que ya tienen sellos, estos sellos de suspensión, no significa que vayan a pagar multa, no significa que vayan a ser clausurados, simplemente es una advertencia, es una manera de que se entienda que no deben abrir. Otra situación que es importante es la de los bares aquí en el municipio de Jojutla, tampoco deben estar abiertos, se realizan operativos constantes para evitar que abran. Eh, en los restaurantes también, eh, el operativo es para notificar, pues, que haya mesas separadas, que se tomen las medidas de higiene necesarias y que no se venda alcohol. Y finalmente, eh, aclaró que aquí en Jojutla, los negocios que sí tienen giro de venta de bebidas alcohólicas para llevar, sí pueden vender. Aquí en Jojutla no hay ley seca, como en otros municipios del estado de Morelos.